¿Qué pasa con Chucho Benito? ¿A usted les ha avisado a la familia qué fue exactamente lo que sucedió? Porque digo, se han soltado varias versiones, por ahí en la mañana Ricardo Peláez hablaba de un dolor estomacal muy fuerte y que después les parece que no fue atendido en el hospital de Ronaldo. Tuvimos contacto con el suegro de Cristian desde temprana hora, él fue el que nos hizo favor de comunicarse con uno de nuestros jugadores y de ahí ya empezó a fluir la información. Hemos estado cerca de la familia de Cristian, hay gente de la familia que está aquí en México que hemos estado conviviendo y compartiendo con ellos las últimas semanas. En particular el suegro de Cristian estuvo muy apegado a la institución estos dos años de Cristian en el club y sí, la información no ha fluido con la claridad que nos hubiera gustado a nosotros. Lo importante o la gran tristeza es del fallecimiento, cuál fue la causa o el motivo, estaremos en espera de un parte oficial del hospital que atendió a Cristian. La primera versión es que había tenido unos dolores abdominales fuertes y parecía que había sido un problema cardíaco. Luego han venido unas versiones de problemas de peritonitis, pero no tenemos un parte oficial, entonces no queremos declarar de forma oficial. ¿En América mañana, perdón, el miércoles en el partido contra León, no se hará algo, saldrá con algún moño negro, algo en especial por Chucho? Obviamente tendremos una serie de actividades el miércoles y en nuestro primer partido de local para poderle transmitir nuestro pesar a la familia, a la afición y poder estar cerca de ellos. No solamente América, hay que recordar que tuvo el paso por el Club Santos y de forma conjunta la directiva de Santos y la directiva de América estarán haciendo una serie de eventos. ¿Un técnico de homenaje, reconocimiento? Seguramente, seguramente. Hay que recordar que Chucho fue campeón con las dos instituciones. Ha dejado una profunda huella primero en Torreón, luego afortunadamente con nosotros. Y son de las cosas que debemos estar agradecidos que personas como Chucho hayan venido a nuestro balompié y hayan dejado esa huella en las dos aficiones. ¿Y por otra parte preguntarles de esta reunión? Aquí eso sí, no hay comentarios hasta que termine la reunión. ¿Qué interesa de América es a favor de la Argentina? Con mucho gusto, terminando la reunión podemos platicar. Gracias, está mal. Gracias. ¿Qué interesa de América es a favor de la Argentina? Gracias.